Este hotel pertenece al Miami Beach South Beach Group y se encuentra a poca distancia a pie de la playa, rodeado de tiendas y restaurantes. Está prohibido fumar en todas sus instalaciones y ofrece servicio de traslado gratuito desde el Aeropuerto Internacional de Miami. El C.L. Hotel se construyó en 1936 y combina el encanto del arte con las comodidades modernas, como televisión de pantalla plana y conexión wifi gratuita. El hotel sirve cócteles gratuitos por la noche y cuenta con un bar de ambiente animado. El C.L. está muy bien situado a poca distancia a pie de una gran variedad de lugares de interés y actividades. El Centro de Convenciones Miami Beach, el hermoso Luminous Park y la famosa O'Kien Drive se hallan a poca distancia a pie. El Centro Comercial Lincoln Mall se encuentra a 1,6 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.